Nos vamos a hablar de un tema que nos debería llamar a la reflexión, cuidar el medio ambiente. Estamos junto a Carlos Lara, periodista, representante, presidente de los periodistas ambientalistas en nuestro país. Vamos a escuchar esta entrevista importante. Muchas gracias, José Antonio, por la entrevista. Bueno, estamos yendo en dos vías. La primera, la más importante, el tema normativo. Creemos que es importante una ley para poder avanzar en este tema. Se ha socializado ya el proyecto de ley para eliminar el uso de bolsas plásticas ante la Asamblea. Y esta en manos del presidente del Senado, también lo conoce la presidenta de diputados, que es lo que establece este proyecto de ley. Primero, que se elimina el uso de bolsas plásticas en todo el territorio nacional. En segundo lugar, que en el plazo de 30 días se hace su reemplazo por material biodegradable. También plantea que en el caso de algunos materiales que necesiten bolsas plásticas por cuestión de asepsia o de no cuidar, en esos casos se va a respetar el uso de bolsas plásticas, pero tendría que ser la excepción. Por otra parte, se avanza también en una campaña de sensibilización, que como unión de periodistas ambientales sí la estamos realizando en todo el país. Y finalmente, trabajamos en una especie de competencia concurrente, en la cual la ley se aprobaba en la Asamblea Legislativa, pero se va a reglamentar en cada gobierno municipal. Es un tema importante porque estamos entendiendo que cerca de un millón y medio de bolsas plásticas se utilizan diariamente en el país. ¿Qué es lo más difícil para cambiar hábitos en la gente? Lo más difícil es el cambiar el chip que tenemos adentro, porque vemos que la gente ha olvidado las buenas costumbres que teníamos en el pasado. Cuando iban con bolsas de tela al mercado, o hasta para comprar hamburguesas las escogíamos en papel sábana, ¿no es cierto? En cambio, ahora no, todo es bolsita de plástica, bolsita de plástica. Entonces, eso está generando una grave contaminación. Hemos podido entender que mayor parte de estas bolsas están llegando a los ríos, están llegando a los campos, al cultivo. Y había sido eso en todo el país. Nosotros hemos podido conversar con periodistas, con personas, científicos, pobladores de todo el territorio nacional, que nos dicen que las bolsas plásticas se están acumulando de una manera muy preocupante. Recordemos que esto que está apenas 15 minutos en nuestras manos, llega a biodegradarse en 300 o 400 años. El mensaje que tenemos para la población es que cuidemos más nuestro medio ambiente. Tratemos de ser más responsables y únanse a esta campaña. Hemos creado un hashtag para esta campaña que es Desembolsate Bolivia. Comencemos a utilizar bolsas de tela. No necesitamos tantas bolsas plásticas. Y sobre todo, vamos a ir nosotros, como lo estamos haciendo, enseñando en universidades y colegios, a las nuevas generaciones. Yo me quedo con una frase que nos dijo una jovencita, José Antonio, cuando estuvimos en un evento ambiental hace unos días, nos dijo, queremos por favor, señores, conocer un mundo como el que ustedes tienen actualmente. Démosle ese mundo también a nuestros hijos.